¿Cómo va a ser la preparación del equipo de Granma con vistas a esta 61 Serie Nacional, teniendo en cuenta de que se plantea, todavía no se ha confirmado, que van a ser 90 juegos? Es decir, debe ser un campeonato mucho más largo. Sí, mira, nosotros, en base a lo que se ha hablado, de la cantidad de partidos que aumentan este año, hemos tratado de hacer un plan de entrenamiento amplio. Es decir, serían 12 semanas de trabajo a partir de hoy, como ustedes ven, ya se comenzó aquí. Esto va a ser un entrenamiento largo, atípico, diría yo. Pero sí creo que generalmente nosotros hemos trabajado en la selección de Granma con esa cantidad, 10, 12 semanas. Este año planificamos en base a 12 semanas. Yo creo que sí que el equipo se va a adaptar rápidamente al sistema. Vamos a trabajar dos sesiones, mañana y tarde. Después iremos adecuando, según vaya pasando el tiempo, lo juego entre nosotros, lo juego en práctica. Pero sí, creo que a mí me gusta el sistema de 90 partidos, si es así, por fin. Y creo que es lo que hace falta de la pelota cubana, jugar bastante, para buscar una serie de atletas jóvenes, porque le hace falta participación. Sí, ahora Granma va a tener varias ausencias, porque algunos peloteros van a estar en México, peloteros importantes, además de la ya conocida ausencia de Lázaro Blanco. El cuerpo de dirección ha pensado respecto a esto, cómo suplir estas ausencias. Si el equipo que se conforme, que comienza una preselección, pero sabemos más o menos que será la misma base del año pasado, o de esta serie que concluyó y que comenzó el año pasado, ¿hay alguna estrategia de la dirección que han pensado para suplir estas ausencias y para mantener un equipo competitivo? Sí, mira, hay ausencias que son difíciles de suplir. Es decir, ausencias que hay muchos atletas que van a estar fuera, sobre todo en México, que si no están, cuando empiece el campeonato, sé que no son fáciles. El caso del piche que abandonó el país, es un piche que todo el mundo usa la caída. Pero bueno, trataremos con los que tenemos aquí, ya el caso está de Leandro, el caso de Mógena, César García, el mismo Castillo que puede usar un sol de abrigo este año. Sí, eso no nos preocupa tanto porque es un picheo más o menos del nivel de la prota. Bueno, los jugadores, como el caso de los Santos, son muy importantes. Me imagino que un torneo donde ellos van a participar, estén aquí por lo menos a la mitad de la próxima serie. Pero en sentido general, nos estamos preparando para eso. Este es un equipo que tiene muchos atletas jóvenes de perspectiva. Trataremos de ir dando juego poco a poco a esos jóvenes para que el equipo llegue de la mejor forma a los playoffs. Hay cierto pesimismo después de esto, es decir, de que Granma, no pesimismo, sino de que Granma no pudiera luchar por un título nuevamente en la 61 Serie Nacional. ¿Qué le diría a Martí y a los internautas que ahora mismo nos están siguiendo en vivo a través de la página de Facebook de SMKX? No, lo que puedo decir es que si la preparación empieza hoy, con todo el optimismo del mundo. Este es un equipo que tiene varios peloteros de nivel nuestro, a nivel de la Serie Nacional. Es un equipo competitivo que ha demostrado que cuando aprieta, como se dice, los campeonatos, está en condiciones de luchar por eso. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a salir con todo el optimismo del mundo a tratar de luchar, porque el año pasado ganamos sin esfuerzo y eso demuestra que la provincia tiene un equipo competitivo. Respecto a la estancia de Carlos Martí en los entrenamientos, ¿cómo va a ser? Porque tenemos entendido, algunos internautas nos estaban preguntando ahorita si Carlos va a estar a tiempo completo, si va a estar un periodo de tiempo, ¿cómo va a ser eso? ¿Y cómo guiar a sus muchachos en la distancia cuando no esté? Bueno, yo en este momento ya estoy, ¿cómo se llama?, recibiendo orientación aquí de la Dirección del Deporte. Yo quizás que tenga una semana, unos días de descanso, que es normal, pero sí voy a tratar en esos días de estar aquí, de acuerdo a las posibilidades, y creo que sí, que vamos a estar, son 12 semanas, yo creo que de las 12 por lo menos voy a estar 10, 11 semanas aquí en el entrenamiento. En eso no, nosotros estamos acostumbrados a este sistema de trabajo, por lo tanto, en eso no, que no se preocupen. Los aficionados a la sana, que sí, vamos a estar aquí a tiempo completo. Es decir, va a tener poco descanso. Efectivamente, trataremos, además, a veces descanso, después de llevar una semana, te aburre un poco en la casa, y por lo tanto, vamos a tratar de estar aquí, que es lo que nos gusta. Gracias.